El legislador liberacionista Gustavo Viales presentó un proyecto de ley denominado Ley de Fortalecimiento, Coordinación y Planificación del Resguardo Fronterizo, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Fronteras y de Migración para que ejerzan un adecuado control fronterizo y garanticen la seguridad nacional y soberanía del país. Una de esas fronteras es Paso Canoas. El resguardo fronterizo en el país es inexistente. Por nuestras fronteras transitan mercancías ilegales de contrabando, transitan también personas en condición migratoria irregular, las armas, el narcotráfico, y todo eso repercute con la informalidad y con la incidencia delictiva en el resto del país. He presentado un proyecto de ley para generar mejores condiciones y funciones a la Policía de Fronteras, a la Policía de Migración y a las municipalidades fronterizas para que puedan actuar en coordinación con otras autoridades. La propuesta de ley crea un Plan Nacional de Seguridad Fronterizo, el cual le encarga al Ministerio de Planificación y Política Económica elaborarlo como una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la soberanía y seguridad nacional de las fronteras, con mecanismos de evaluación de resultados. De manera que se crea una estrategia para el resguardo fronterizo y para devolver la soberanía en esta parte del país. También he dirigido en el proyecto de ley recursos para la Policía de Fronteras, para fortalecer y para que tenga como función el resguardo fronterizo en el país. Le hemos solicitado también al Presidente de la República que conforme en esta ley un grupo para la atención del sector institucional a nivel fronterizo y para que se cree una estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, se crea el sector institucional fronterizo, el cual estará compuesto por todas las instituciones encargadas de vigilar, administrar y proteger las fronteras de la República y será dirigido y coordinado por el Presidente del país o en su defecto por el Ministro de Seguridad Pública. Esta iniciativa va a promover un mayor orden, mayor control y sobre todo darle tranquilidad a las comunidades fronterizas del país y del resto del país de que si mantenemos un resguardo adecuado en nuestras fronteras vamos a tener una disminución en los efectos del narcotráfico, en los efectos del tránsito irregular de personas y también las mercancías que pasan irregularmente por nuestras fronteras. No se pretende crear un nuevo aparato burocrático que atienda la problemática de las fronteras, sino la articulación de esfuerzos de las instituciones públicas para maximizar los recursos, coordinar y planificar estrategias para la atención de las fronteras.